por qué estoy aquí vienes por conocimiento en esta ocasión vamos a revisar el menú ver en power query para ir hacia power query tenemos que seleccionar la opción transformar datos transformar datos aquí ya tenemos nuestros conjuntos de datos que vamos a encontrar acá vámonos a ir hacia el menú vista este menú vista lo que nos va a permitir es diferentes opciones para el análisis de nuestros datos antes de aplicar cambios transformaciones limpieza y demás y para saber qué es lo que tenemos declarados por ejemplo este de barra de fórmulas lo que nos permite es activar acá una pequeña barra en la parte superior y poder revisar qué fórmulas en m se están aplicando dentro de power query otra opción que también se puede ver es la opción de mono espaciada mono espaciada lo que nos permite es cambiar el tipo de letra de un icode a mono espacial otra opción que también se tiene que es bastante interesante es la de mostrar un espacio en blanco por ejemplo se puede ver los datos que no muestran ninguna diferencia pero cuando activo este mostrar espacio en blanco los datos de texto que tengan un salto un espacio en blanco al principio se van a mostrar otra opción que también es interesante es la calidad de columnas a caray eso sí me interesa lo que nos permite es ver tres tipos de datos que se van a tener si es que tenemos datos con válidos con error o datos vacíos y el porcentaje de contribución de esos valores hacia el total bastante bueno para revisar si es que los datos que tienen son los correctos otra opción que también se tiene es la distribución de columnas lo que nos permite ver es tanto una distribución como la frecuencia de datos para determinadas columnas además de información como cuántos datos distintos y únicos se tienen que es lo interesante de esto que también en base a la información que se muestra yo puedo realizar diferentes acciones tres puntos sobre lo que se tiene y puedo por ejemplo quitar duplicados quitar errores y más además otra que está mi buena opción dentro del menú vista es la al perfil de columna un perfil de columna nos trae más información de la que se puede ver por ejemplo voy a seleccionar en este caso una columna con tipo de datos textos miren lo que me trae me dice cuántos datos tengo el recuento cuántos datos tengo distintos además de cuántos valores tengo para cada dato por ejemplo en este caso para luisa joaquín cuántos valores se tiene además en agrupar por lo puedo ver de diferente manera en este caso por longitud de texto en cuantos datos tengo por un bloque de texto de valor 5 6 o 6 entonces esto para valores de texto vamos a verle ahora con valores numéricos miren acá también se tiene datos interesantes dice tengo 260 valores distintos y 24 únicos que se refiere únicos en este caso lo que quiere decir es que sólo tiene se repite una sola vez también se puede ver el dato mínimo en este caso 40 máximo 300 promedio desviación de estándar cuantos datos tengo de par y par y también lo mismo en la distribución de paridad también lo mismo cuántos datos son pares y e impares vamos a verle ahora con un tipo de datos de fecha entonces en fecha lo mismo con una fecha mínima fecha máxima cuántos valores distintos tengo y también en la agrupación por ejemplo cuántos datos yo tengo para determinado mes a verle por meses y nos dice en enero tienes tantos datos febrero y así bueno debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo es la manera en que podemos utilizar este menú vista bueno esto ha sido todo por hoy les esperamos en una próxima ocasión para más consejos de power bien